¡Los! 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 Lo están nombrando. Se está despidiendo el hombre que logró todo esto. Hoy se despide, pero sigue. Señores, el hombre que logró esto con todos ustedes, para que esto siga, y habló de democracia sindical también. Prometió, hoy se está retirando, pero para hacer una gran carrera. Señores, lo conocen muy bien. ¡Facundo Moyano! ¡Los! 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 ¡Los Quería preparar un discurso, pero realmente cuando supe que posiblemente no, realmente es la última vez que voy a tener a tantos compañeros juntos, y es de alguna manera el discurso de despedida, de despedida como su secretario general, no su despedida como compañero, como laburante. Me es inevitable, a cada sector que miro veo a un compañero con el cual atravesé una situación, una anécdota, algún momento que guardo en mi corazón de los tantos que viví en este sindicato. Miro por ahí, veo a los compañeros de los peajes de la costa, de Mar Chiquita que están ahí, lo veo ahí al peluca. Ay, de la huella, no se pongan celosos, no voy a poder nombrar a todos. Lo que digo es que cada compañero que miro, cada grupo de compañeros, me recuerda algún tipo de situación, me recuerda algún tipo de pelea que vimos en algún momento, y yo pasaba a recorrer algunos transcursos de nuestra historia tan corta pero tan rica. Vivimos tantas cosas en tan poco tiempo. Decía, veía a los compañeros de los peajes de la costa y me acuerdo de las recorridas que hacíamos. Siempre se sumaba un compañero que se va a mates y nos imaginábamos el sindicato que íbamos a tener en unos años. Pero déjenme decirles algo, nunca, pero nunca, ni lo pensamos que íbamos a tener semejante organización, semejante sindicato. Jamás. Miren que siempre pensamos en grande, pero nunca nos imaginamos, por ejemplo esto, estar cerrando el año, el 2016, y los 10 años del sindicato y mis 8 años de gestión en una fiesta tan importante en este lugar con tantos trabajadores, con tantos invitados especiales como mi compañero y amigo Sergio Tomás Massa, que está con ustedes otra vez y como va a seguir estando. Cuando veo a los compañeros, recién saludaba a algunos trabajadores de Autopistas La Plata y es inevitable pensar en el momento donde de alguna manera se empezó a iniciar toda esta idea no de pelear contra la injusticia, no de reclamar cuando no cumplían con lo que correspondía, con lo que la ley decía, con lo que la Constitución decía. Yo me acuerdo de un compañero, un gran compañero, que se llama Sebastián Sioane, compañero de Autopistas La Plata, que se acercó con otro compañero que ya no está en la actividad, que es Néstor Blanco, y lo fueron a buscar a Jorge Mancini, secretario general del Sindicato de Trabajadores del SEAMSE, para buscar una protección ante la falta de representación que había con el sindicato anterior. Y Jorge lo que hizo fue contactarme con estos compañeros, con otros compañeros más de Autopistas La Plata, algunos de Autopistas del Sol que luego se sumaron, para que de alguna manera nazca la idea de crear una organización sindical para representar a los trabajadores de los peajes. Así fue. Después empecé a trabajar en Autopistas La Plata, y me acordaba de un compañero que seguramente debe estar por ahí, que lo vi en alguna cámara, ¿dónde está? El compañero Chichón. Escuchábamos a Juan Carlos Baglietto en la cabina 54 del peaje de Huxon, de Huxon. Ahora creo que es delegado, Chichón, no sé si está por ahí, lo quiero saludar después. Y todo este tipo de recuerdos me vienen a la cabeza y realmente no puedo creer lo que hemos transitado. Estaría horas enumerando las conquistas, la recuperación de derechos, los logros, lo que hicimos cumplir que no se cumplía, la Constitución, cuando peleamos por la igual tarea, igual remuneración, cuando peleamos por un salario digno, cuando queríamos condiciones de trabajo, cuando reclamamos algo que hoy parece una locura, imposible, y siquiera pasa por nuestra cabeza, un aire acondicionado en una cabina. Y los gerentes nos decían, ¿pero por qué un aire acondicionado si nunca se murió nadie acá? ¿Por qué hace falta un aire acondicionado? Algo tan elemental, en una ruta de la costa con 40 grados de calor, cuando muchos argentinos iban de vacaciones, el cajero de peaje estaba cobrando peajes sin aire acondicionado, saliendo muchas veces descompuesto de la cabina sin tiempo de descanso. Trabajadores mismos de la ruta 11, que hoy tenemos que celebrar que hasta los trabajadores tienen participación en acciones de la empresa. Acá también está el presidente de Aubaza, a que le agradecemos, no solo a él, sino la decisión que tuvo la provincia de estatizar el servicio de autopistas para mejorarlo y para darle mejores condiciones de trabajo a los trabajadores. Pero cuando me pongo a recordar eso, parece imposible. ¿Saben por qué cambió todo eso? Y esto es lo importante a destacar. No cambió porque llegó Facundo Moyano o porque un grupo de iluminados les dijeron a los trabajadores, es por este camino. Cambió porque habían compañeros que tuvieron ganas de luchar, que tuvieron ganas de decir, esto es lo justo y esto es lo que corresponde. Pagame la hora extra, pagame el feriado que no se pagaba. Cuando me llamás a trabajar un franco, quiero que me lo pagues y que me lo devuelvas, porque la ley lo dice así. Esos son los derechos que recuperamos y las conquistas salariales, los premios, los salarios, aumentos importantes que superaron ampliamente este gran problema que tiene la Argentina y que lo tiene desde hace años, que es la inflación, pero le seguimos peleando la inflación. Seguimos luchando con las paritarias fundamentalmente por eso, que es lo que nos movilizó a todos, a los trabajadores, no a todos al principio, sí a muchos que supieron contagiar ese espíritu de lucha, ese espíritu de justicia. Lo que nosotros hicimos con nuestra actividad fue justicia, compañeros, porque todas estas cuestiones que acabo de enumerar, el pago de las horas extras, las 12 horas de trabajo que muchos trabajadores trabajaban, me acuerdo del peaje de Pergamino, trabajadores trabajando 12 horas y los mandaban a cortar ticket a la cancha de Douglas High de Pergamino, pagándole 30 pesos. Eso es la injusticia que pasaba, que se suscitaba en la actividad, porque no había una organización. Es por eso que cuando veía el video y esa frase que nos dejó el gran líder que tenemos los peronistas, el general Perón que decía, la organización vence al tiempo. Por eso es tan importante que hayamos transitado, que hayamos transcurrido este camino y que hoy esté acá para decirles esto y que también he cumplido una etapa en esta organización como Secretario General. Cumplo una etapa y lo importante, creo que más allá del dolor y más allá de la nostalgia que me genera tener que dejar este cargo de Secretario General, no por el cargo en sí, sino por el rol y la función con la que ustedes me premiaron, esa responsabilidad de representarlos. Pero ¿saben qué? Es parte de lo que venimos predicando. Es parte de lo que venimos predicando. Nosotros dijimos hace unos años, y lo plasmamos en un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, con un proyecto que se denominó Régimen Electoral Sindical. Nosotros, con nuestra corta pero rica experiencia, queremos contribuir a un debate necesario que se tiene que dar en las organizaciones sindicales. Creemos en la alternancia, creemos en los sistemas que mejoren la participación de los trabajadores para que el poder no sea de la persona que está al frente de la organización sindical, sino que sea de todos ustedes, de los trabajadores que son los que tienen que decidir, quienes quieren que los represente. Yo estoy acá, hoy dirigiéndome a ustedes como Secretario General, porque ustedes me eligieron con un sistema democrático. Y nosotros no lo dejamos en las palabras. Hace unos meses hicimos una asamblea y dijimos, hay que modificar el estatuto sin la intención de cuestionar a ningún dirigente sindical. Porque esta es una decisión que tiene que pasar por los trabajadores. Pero también que sepan, los que nos critican desde afuera, sin conocer, denostando la actividad del dirigente sindical, demonizando a los dirigentes sindicales. No creo que haya muchos que no hacen honor a su cargo, sino por la función que cumplen los dirigentes sindicales. A muchos, y a muchos poderosos, a muchos que concentran el poder, que concentran el dinero, les molesta. No Facundo Moyano, no Hugo Moyano, no una CGT combativa. ¿Saben qué les molesta? Que ustedes estén organizados, que ustedes estén conscientes, que ustedes sepan lo justo y lo que corresponde. Que ustedes se hagan respetar. A muchos les molesta la dignidad del laburante. A muchos les molesta que el laburante tenga poder. Por eso es importante, más allá de la persona, dar este paso de democracia sindical, modificando nuestro estatuto para decirle, no estamos atornillados a una silla. No queremos sacar provecho del cargo ni usufructuar el trabajo de la gente. Queremos un sindicalismo sano, que pelee por los trabajadores. Y la única garantía de ese sindicalismo son los propios trabajadores. ¿Son ustedes? Por eso dimos este paso. Creo que es fundamental que todos entendamos que esta situación en la que estamos hoy, de dignidad, de condiciones de trabajo, de salario, de respeto por parte de los que no nos respetaban antes, hoy en la Argentina es una condición de privilegio. No estamos o no tenemos todo lo que queremos. Nos gustaría que los trabajadores de peajes tengan más salarios, tengan aún mejores condiciones de trabajo. Pero realmente las condiciones de la Argentina no son las ideales. Y así como nosotros éramos vulnerados en un montón de derechos, hoy existe más de un 40% de argentinos que están en esa misma situación o en una peor situación. Es por eso que hace unos años dijimos, vamos a animarnos a dar el salto a la política. Porque la pelea gremial tiene un límite. Yo puedo desde esta acción sindical reivindicar los derechos, conseguir cosas para los laburantes de peaje. Pero ¿qué pasa con ese 40% de argentinos que está en la precariedad laboral? ¿O es suficiente una ley de emergencia social? No, compañeros, queremos una Argentina donde exista el pleno empleo, donde lo que hoy tienen ustedes, derechos, conquistas, salario, condiciones de trabajo, respeto, dignidad, lo tenga en el conjunto de los argentinos. Y eso se hace desde la política. Por eso, Sergio Massa nos invitó hace unos años a ser parte de un proyecto, a ser parte de un sueño, ese sueño de reivindicar a los argentinos. Y estamos dando esa pelea. Y esa pelea tiene costos. Como la tenemos nosotros los dirigentes sindicales cuando vamos y luchamos y pedimos y reclamamos y paramos. Tiene costos. Pero lo importante es que la decisión, eso que remarcaba al principio, que nos movilizó a ir para adelante, a reclamar, sea lo que hoy nos permita hacerle frente a los agravios, a los insultos, de los que, como dije hace un rato, no nos quieren, no por lo que decimos, no por lo que somos, sino por lo que representamos. Nosotros representamos a los argentinos que quieren una Argentina que trabaja. Eso es lo que nosotros representamos. Por eso, déjenme decirles lo último, que es un simple gracias. Gracias, gracias, gracias por todo, gracias por enseñarme, porque aunque ustedes no lo crean, me enseñaron, me hicieron mejor persona, me hicieron mejor dirigente, me hicieron mejor político. Gracias por acompañarme estos 8 años, gracias por permitirme representarlos. Traten de crecer como personas, como trabajadores. La única forma de que se levanta nuestra organización y la única forma de que se levanta nuestro país es trabajando, y ustedes hacen honor a eso todos los días. Ustedes son los que sostienen el país, porque para nosotros también existe solamente una clase de hombres y mujeres, y son los que trabajan. Son ustedes, compañeros. Los tengo en mi corazón, realmente les agradezco la posibilidad que me dan. Los voy a seguir necesitando, los voy a seguir acompañando, y quiero que me acompañen en esta decisión que llevé adelante, que es dedicarme de lleno a la política, pero sin olvidarme del origen que tengo. Y el origen que tengo es junto a ustedes, junto a los trabajadores. Muchas gracias, los llevo en el corazón. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!